Muy buenas gente, si es que me les gusta la mitad que te hace con line, con mi pedazo de grotichita, y los pedazo de cerdos estos... Yo, eh, pero ¿por qué te haces así? Porque es con contacto, y sé lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar, porque encima que... No te voy a dar, no te voy a dar ni idea. Encima que llevo el coche más... Encima que llevo el coche más lento, llevo cerdos aquí. Chilla, carla, pobre tío. Ey, yo, que me va a decir que has perdido la carrera por mi culpa. Eh, sí, literalmente... Literalmente la gente puede perder las carreras por culpa tuya, Guti. Yo creo que eso no es mi problema. Eh... Pero tú, tú no te pides a ti. No te pides y te reviento. Chaval, no... Encima que una amenaza, tío. Una maldita amenaza. Me voy a saltar del puntito. Chaval, tío, es que... Todas no podemos pasar por el mismo sitio, tío. ¿Pero por qué tanto al pasar de ahí? Todas no podemos pasar por el mismo sitio, chavalito. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Dios mío, tío. Vamos bien, chavalito. Creo que uno se ha escapado. Creo que uno se ha escapado en toda esta reyerta. Vale, vale, vale. Uno se ha escapado en la reyerta. Uno se ha escapado. Y yo voy a hacer aquí algo. Algo guapo que nos va a gustar a todos. Eh... Que es esto. Es esto. Y así no tengo que estar ahí con los cerdo. Bueno. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle, tío. Pero por qué no me sale, tío. Vamos a tirarle. Creo que es por aquí. No sé si me he equivocado porque hay algo aquí raro. Hay algo aquí raro, chavalito. Hay algo raro, hay algo raro. Vale, 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 vale. Vale, chavalito. Vale, vale, vale. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Sí, sí. Creo que es por aquí, no. Es por aquí seguro. Es por aquí seguro. ¿Sabes la pierda? Es por la... La derecha. No, que vi. Es que me lo he pasado contigo, eh. Y es que esta abajo el punto. Es que me lo he pasado contigo. Es por... ...abajo. Más mal puesto que Dios, ¿sabes? Vamos a confiar en nuestro Grotti Cheetah, ¿vale? Chicos, vamos a confiar en nuestro Cheetah Como llegas con mucha potencia Ahí está, ahí está Chablito Es que, pero bueno Venga ya, tío, no lo pases Tenéis un coche Con bastante potencia Y eso es bueno en este tipo de carreras Sí, buenísimo Eso es bueno porque El mío casi que no llega a los sitios Y no sé ni si subirá Esta rampa en la que estoy ahora Tengo que hacer slalom para poder subir La maldita rampa, vale, vale, vale Vamos a seguir tirando, vamos a seguir tirando, chicos Que vamos primeritos Vamos primeritos Hola chaval, hay un montón de curva aquí ahora Vosotros habéis pasado el túnel, ¿no? No Es que tenéis que fijar dónde está el punto de vino Y va para coger la dirección esa Porque si no te trolea Sí, ya me da cuenta que me ha troleado ya Claro, claro Hay varias direcciones Y tienes que cogerte para dónde está el punto Y ya está Y no hay muy enlanzado Porque tienes que caer encima de una rampa Más o menos Bueno, vamos a tirarle Vamos a tirarle, chaval Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, mi coche me la acaba de jugar aquí Tío, pero ¿por qué explota así, tío? Mi coche me la acaba de jugar aquí ahora mismo Ya ha pasado a ese bien, ¿no? Yo no Hola, chaval No sé cómo ha tenido potencia Es que ni con el turbo Tiene potencia el Cheetah El Cheetah es que ni con el turbo, loco Tío, no se ha ido, tío Esta carrera No, acabas con la polla y te ir Sí, sí, el Manolo se ha ido Porque la carrera es mil Cien Diez mil imposible Diez mil por diez mil imposible Y bueno, vamos a ver Que seguramente habrá cosas LOL 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 Lo que hay aquí, loco LOL Lo que hay aquí, loco ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿En serio? ¿Qué es eso? Es que no sé lo que tengo que hacer Ahora cuando llegáis un poco más Vale, 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 vale ¿Quién va primero? Vale, vale, vale ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Tú quién querés? ¿Tú quién querés? Pero ya está vacilando ¿De qué vacilar, nene? ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Pero qué es lo que te pasa? Venga, venga pa' acá, nene ¿Qué es lo que te pasa, chavalito? ¿Qué es lo que te pasa? Cogemos bien, cogemos bien Cogemos bien No, entra ya en las camisas, nene Dime que llegas 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 No, loco, tío No llego a la movida No llego a la plataforma, tío No llego Mi coche no tiene potencia para llegar allí Tío, tómate la polla, tío He cogido y me he caído Ah, buen día Mi coche, chaval Un pensamiento que va por cero Sí, sí Un pensamiento que se había atrancado ahí No sé dónde Yo tampoco Yo es que no hubiera llegado Eso no Vale, vamos a coger potencia Desde aquí Vamos a coger potencia Pero qué va, qué va, qué va, qué va Qué va, qué va Qué va, qué va ¿Dime que ha puesto encima? ¿Va vuelta? Creo que es una vuelta Creo que es una vuelta Creo que es una vuelta Pero es que Es que no llega, tío Es que mi coche no llega, loco, tío Es que mi coche no llega, tío Me vais a pillar Me vais a pillar A no ser que Yo, pero qué mierda es esto, tío ¿O te decudiste primero? Eh, sí No sé 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 ¿Seguro? Ahora me pone primero LOL, chaval Tío, chaval Tío, chaval Yo, pero esto de curva son, tío Aquí con el proto Frena O te sale Sí, sí, sí Aquí Aquí donde yo estoy Que me habéis pillado Ahora mismo Me habéis pillado Porque es que es imposible Porque es que mi coche no tiene potencia Ah, ya sé Ya sé Ya sé Es que mi cochecito No tiene potencia No tiene potencia Y quiero ir más rápido Es que no tenga potencia Wachi No, es que no tienes potencia Es que yo no llego Recuerda una carrera Que hicimos hace poco Te tenía aquí girando ¿Qué dices, tío? Si eso no es Si ha llegado a la plataforma Claro, pero gira el coche Memo Eh, lo que dices De girarlo hacia delante Sí, lo estoy girando Pero sigue sin potencia ¿Sigue sin llegar? Sigue sin llegar Sigue sin llegar Sí, pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué tiende a salirse loco, tío? No lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Por qué tiende a salirse? Vale Estamos Estamos todos aquí Estamos todos En la misma movida Y yo creo que el que se pase esto Va a ganar la carrera El que se pase Yo creo que no llega El mío tampoco El 70, ¿eh? ¿A la plataforma de espinar? Bueno, chaval Un pensamiento Está Está ahí liándola de gordo LOL, tío Un pensamiento, tío LOL, LOL, LOL Vale, vale, vale Vamos a coger carrerilla Vale, vale Vamos a coger carrerilla Vamos a coger carrerilla Yo no sé por qué salgo así volando, tío Vamos a coger Pero, pero por qué ¿Por qué hace eso, tío? ¿Se lo ha pasado alguien ya? No, no, no Yo estoy aquí Yo estoy aquí también Que quiero coger velocidad Pero es que mi coche Es una movida muy rara, tío En serio, tío En serio Que te quedas aquí atrancado, tío LOL, LOL Qué fuerte, tío ¿Puedes coger esa plataforma verde? ¿Qué coger? Sí, sí Hay que coger la plataforma verde por arriba Es que como un puñalabaco, ¿eh? Por arriba, por arriba Por arriba, chavalito Por arriba Es que Es muy imposible Y otra vez salió volando, tío Es muy imposible esta carrera, loco Es muy imposible, vale Vale, ahora creo que no hay Lo difícil es lo otro ¿Ah, sí? Lo difícil es eso Lo difícil es lo otro Vale, 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 vale Vale, vale, chaval Vale, chaval Vale, chaval Dime que llegas 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 Yo, ¿por qué no para de repetir esa puta mierda, tío? Ha llegado, loco Y ahora dice, no he llegado Sí, sí, sí He llegado, he llegado He llegado He llegado Vamos, primeritos, ¿eh? Dios Vamos, primeritos Mi coche ha tenido potencia ¿Cuántas veces ha dicho esa mierda, yo? Yo no sé, tía Un dolor muy grande se ha tenido potencia chavallito que se cree que porque lo diga me ha pasado para llegar antes si si pues he llegado y ha sido exactamente por eso si exactamente por eso si exactamente por que me ha tocado al con yo me cago en la puta hijo de puta tío lo que me ha hecho vale que pues he visto la movida esta no te suena guti vale vale dime LOL no voy sin querer ni cabroma coño te lo juro ha llegado no vale vale vosotros vosotros seguir ahí seguir a vuestro rollo seguro que habrá otra movida rara vosotros seguir a vuestro rollo que yo estoy aquí ya chavallito vale vale porque estoy aquí tío bueno aquí otra movida ahora tío vamos a ver esta movida en que coño consiste y yo me cago en su puta madre que he llegado y me ha explotado el coche pero 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 te ha cogido un pu... yo sé que hayas tío no 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 me ha cogido el pu... no no me voy a hacerlo mi coche... vale llegamos 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 en plan... hemos llegado en plan de potra y veremos a ver si no me quedo en mitad del aro vale, por el otro aro mi coche no va a pasar vale, venga, no sabía no sabía, pero bueno, hemos caído bien hemos caído bien y aquí consiste la movida en hacer la paranoia y vamos a hacer la paranoia vale, 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 hacemos la paranoia pero muy mal muy mal, muy mal concentración chicos concentración yo me cago y ahora no llega tío no habláis mucho, ¿os pasa algo? tío, tío, si es que me lo paso y encima me explota el coche tío, ¿qué hará que te diga? vale, vale yo te estaba tirando en sí, que no me escuchas no me escuchas en sí bueno vamos a tirarle cago en los muertos que paríamos a más tío bueno, este punto tío, te quema, te arde tío, tío, tío las cosas, tío este puntito ¿por qué te arde la nada, tío? te arde por ahí ¿por qué decís tantas sandales, tío? bueno, vete de aquí vale, la meta está ahí ya, eh la meta está ahí ya hola chaval ¿no hay más dificultades? creo 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 la chaval, tío que pin y pedazo el chita, tío es el mejor coche que existe, tío es el mejor coche que existe pero no sé por qué la cago así de esa manera lo mejor es que tenemos que llegar a la redonda aquí, ya volando no, ya he llegado vale, chavalito, si está aquí no sé cuánta vuelta voy a dar chavalito, si te voy a dar heavy, estás pegándote lo máximo a la derecha wow bueno, esto es, eh, supuestamente es una carrera súper imposible y ya la he cagado y veremos a ver si no me va a pillar la gente por lo que está haciendo el mongolo literal, vete como siempre vale, tengo a uno ahí tengo a uno ahí no puedo cagarla ahora, eh no puedo cagarla en el último, eh ¿y sabes quién tienes? ¿qué eres tú? sí vale, vale pues ahí te va a quedar, chavalito se va a quedar porque, champion pero, ¿por qué estás así de bien? bueno, bueno, tío no pasa nada, tío no pasa nada la próxima semana bueno, chicos espero que guste la redonda hasta la próxima, chao, chao